Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. ¿Será que el Instituto Milford se disfrazó ayer? Pues ya vemoslo. Ya le preguntamos. ¿O de qué se disfrazó le puede hablar? ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¡Aló! ¡Por favor, más Milford! Con él. David puede limpiarse otra vez su garganta y a veces pasa al revés. ¿Maxito? Gracias, David. Muy bien, muy bien. Nos levantamos hoy como al otoño. ¿Maxito, usted se disfrazó ayer? No. No, no, no. No, no, no. No. ¿Usted? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero sí me disfrazé el sábado. El sábado sí me disfrazé. ¿De qué? ¿De qué? De esos recursivos con los que salgo en cámara cuando hacemos a veces. Uy, no. Entonces no se disfrazó. No, no, pero sí compré un sombrero como de copa y me pinté la cara como médico vudú. Y ya, tres collares y ya. Además, un poco especializado el disfraz, ¿no? Médico vudú. Es que ya tenía el 90% hecho, ¿cierto? En mí. Solo era ponerme un sombrero y una pinturita en la cara y ya quedaba muy vudú. Bueno, nos vemos. Gracias. Yo debo decir que ayer fuimos a pedir dulces a un barrio y nos encontramos a Carlos Vives pidiendo dulces en el barrio. Ay, disfrazado. Disfrazado y con un sombrero. Es que me acorde porque Maxito dijo el sombrero y él estaba así. ¿Yo tengo una foto? Sí, una foto. ¿Él estaba de qué? ¿Disfrazado de vudú? Del sombrerón. No, no tenía las gafas de... Ay, yo apenas lo vi ayer en la foto de Toño, lo supe. Bueno, nos vemos, güey. A ver, ¿el médico vudú de investigación? ¿Recuerdan el título de la investigación que iniciamos hace poco y ya no nos acordamos? ¡Este! ¡Este! Oiga, David, ¿pero por qué? Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Ah, Ed! ¿Por qué este? ¡Grosero! Bueno, un extra para terminar este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¿Pudió aparecer? De Willy Wonka estaba disfrazado Carlos Vives. De nuevo Willy Wonka. Sí. De nuevo. ¿De Wonka entonces empezó a cantar? Con esa mona que baila. Que baila. Eso sí, sí, Willy Wonka. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Este! ¡Este! Que el médico... Esto sí está... Ah, sí, 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 sí. Uy, me dio... Me dio susto porque es que le dije algo. Que el médico general te revise el pene cuando vas por dolor de oído. Y le guste más de cinco minutos. Eso es... Lo que el abuelo es pasar. Traumático. Es que señor, porque grita como una mujer. ¿Por qué me está apretando? No, no. Sí, sí, sí. A ver, amigo, dolor de oído. Bájese los calzoncillos. Yo toco, yo toco, yo toco, 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 toco. Ya, es que ya había gritado. Es que esa al productor no le dio tanto miedo. Ah, no, le... Pero eso sí quedó... No, yo quedé con un trauma después de que la doctora me puso a hacer movimientos para que... No, no, no. No, 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 ese yo no me... Esa imagen yo no me la he podido borrar de la mente. Yo creo que ella quería relajar el cuello. Yo paraíto y haciendo los lados para que... ¿Apúrase para los lados? ¿Y ella lo seguía con la cabeza o con los ojos? No, miraba... No, se paró al otro lado del consultorio a mirar así como con la mano en la barbilla. Y yo, algo está analizando. Le preguntó a mi hermana y me dijo, eso no tiene nada que ver. Entonces, ahora tengo miedo. Y se mordió el labio. Tengo miedo. Tengo miedo de ir al médico cada vez que tengo cualquier cosa. Se mordió el labio. No, yo me la... Pero es que los médicos uno nunca sabe sus razones tendrán. Por ejemplo, una amiga resulta que fue al médico sin depilarse, era el dermatólogo. Entonces, ya pensó que solo le iban a mirar la cara cuando el médico le dijo, desnúdese. Claro, uno tiene piel por todo lado. Sí, claro. Pero era un examen de esos para entrar a trabajar a una empresa. No sé ese movimiento que tendría que ver. Pues, a ver, ¿cómo era su swing? ¿Y qué empresa era? ¿Apolos? No sé. Sí, Maxi, tú nos has dicho que el nombre es la empresa. Ese es el problema, claro. Claro, de eso. Era un trabajo muy sentado frente al computador. ¡Uy, sí! ¡Ay, no! Estamos desanalizando a la médica que sobrepasó, no a mí, no a mí. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Ese! 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 Van a regalar tenis y justo se puso las medias más podridas, desmechadas y rotas que tenía. ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero hay que aceptar los tenis. Pero obvio. Claro. ¿Qué va? Sí, sí, sí. Ahí lo que hacen muchos es doblar los deditos. Sí. Y entre los deditos tapan el huequito de la media. No, no, no. Uno también intenta recordar cuál media está menos rota. ¿Cuál era? Derecha, güey. Pásame el derecho más bien, niña. Sí, sí, sí. Pero sí que le regalen los zapatos y le dicen, no, pero póngase los dos para ver bien cómo le van a quedar. ¡Uf! Sí, sí. Uy, no, no, no. Es un trauma. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Ese! 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 Número cuatro. La ex, tres días después de terminar, ya mostrando en Facebook su nueva parejita rodeada de todos tus amigos. ¡Ay! Pero muchacho, ¿por qué gritas por la ex? Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, no, no! O sea... ¡Tremendo! ¡Qué triste, ¿no? ¡Qué triste! Mejor triste. Trauma, toca conseguir nuevos amigos. Nuevos amigos. Sí. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Ete! 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 Es vegetariano. ¿Qué va a ser? No, ¿qué va a ser? Una hamburguesa sin la carne, por favor. Claro que el otro día... Es lo más triste que hay. El otro día estuvimos almorzando... ¿Quién fue? ¿Axel? Ah, sí. Es vegetariano. Sí. Y nos llevaron a un restaurante de hamburguesas y el man le tocó pedir, tráigame una, tráigame la hamburguesa sin la carne y entonces era el pan con las lechugas adentro. Yo no entiendo. Era más triste. Era como un sándwich de queso sin proteína. Pero ¿por qué lo llevaron allá? Ay, no sé. No, ¿es que nos invitó? Yo no sé. A mí me pasó también hace ocho días, vino Maxi con un compañerito del colegio y ya eran las siete de la noche y les hice hamburguesa. Yo, ay, los voy a sorprender con hamburguesa. Y claro, bajó el otro compañero y... Papi, él es vegetariano. Ay. Yo de siete años y ya no. Pobre niño. Y le quitó la carnita y se la comió así sin carne. No. Hay un debate muy grande. ¿Sabían eso? Voy a decir una cosa seria. En países europeos hay un debate porque algunos médicos no conciben que los niños crezcan sin proteína. Y eso pues ha detectado algunos temas nutricionales que entonces dicen que en un niño la proteína es fundamental. Y entonces los papás vegetarianos dicen que ellos no los pueden obligar a darles pues carne a sus niños o pescado. Entonces ha generado todo ese debate de... Imagínense, de los niños vegetarianos. Como el compañerito de Mini Max. Pobre niño, sí. Bueno, ese día mi hamburguesa fue doble carne. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡R! Top número dos. Y eso que la carne yo la hago, queda muy rica. Muy rica. ¡2017! ¡R! ¿Qué es? Solo llevaron una memoria de lo mejor del reggaetón al paseo este puente a la finca. Porque aceptemos que en el paseo que suene un reggaetoncito que otro, aguanta. Pero todo el tiempo y además repitiendo la misma plena. Y si solo llevas una memoria y empieza a repetirse, no. No, no, no. Yo me casé con un hombre que se supone que era rockero. Se supone. ¿Qué pasó, Karencita? ¿Qué pasó? Y tiene la maña de que cuando hay reuniones o algo pone canciones de moda. Listas así de canciones de moda. Y yo al segundo reggaetón yo estoy como verde, amarilla, azul, roja. Pero por favor, Pacho, ¿dónde quedó ese hombre rockero? No podemos decir eso, Karen. Lo pueden despedir de su trabajo. ¡Claro! ¡No! ¿Cómo que vas por el reggaetón? ¿Cómo que vas por el reggaetón? Es un tema de practicidad. Él le parece que para complacer al público presente va mejor poner listas de moda que poner... Pero sí, pero tiene razón, ¿no? A veces sí. A veces toca. Eso es cierto, el público es feliz, pero yo no, yo no. A veces toca, sí. Cuando van las tías a mi casa yo les pongo boleros y esas cosas. Yo también, yo también soy así. Sí, ya. Pero si van los adolescentes yo les voto uno que otro reggaetón. No, 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 eso sí que se frieguen. No lo hagan. Que se frieguen, pero... A las tías y todo. Les pongo boleros. Yo creo que por eso lo hace él, porque tenemos bastante público juvenil, las sobrinas, no sé qué, y las sobrinas son ahí cantando y yo, no, de verdad, no, no. No hay mucha música nueva, David, para ponerle a los niños sin poner reggaetón. Sobre todo la que, la del mundo, ¿no? La del mundo. Verá Maluma, nuestro cantante más deseado, exponiendo su voz real cantando una salsita clásica. ¡Ay! ¡Grita un mático! ¡Pareseñoro! ¿Por qué grita de la emoción de la mamá? ¿Así canta mi héroe? No, no, no. Qué triste. No, no, porque lo acabo de oír sin el efecto. Sí, sí, sí. Le escuché a Capella y hasta ahí le llegó su malumesco. Hasta ahí llegó. Trauma. Hasta ahí. A partir de hoy solo voy a ver sus afichas. Eso lo dice. Situaciones traumáticas actualizadas 2017. ¡Este! Top número uno. Pasaron las seis horitas y el pipiripi nada que se animó. ¡Ay, ya! ¿Qué no? ¿Y el grito? ¡Ay, sí grito! Pero, amigo, ¿por qué grita así? No es. Con razón no se le animó. Con razón. ¡Ay, qué triste! Deja marcado. Para siempre. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.